¿Qué hacer si usted ha estado involucrado en una colisión trasera? Las colisiones traseras se encuentran entre los tipos más comunes y definidos de accidentes automovilísticos. Si usted ha estado involucrado en una colisión trasera, tendrá que recordar los siguientes puntos. Número 1. Asegúrese que todas las personas involucradas se encuentren bien. Asegúrese de encender las luces de emergencia. Si es posible, poner bengalos o reflectores. Si alguien ha sufrido algún daño, llame a una ambulancia. Número 2. Llame inmediatamente a la policía. La policía es necesaria en la validación de una demanda por lesiones. Ellos son capaces de proporcionar la documentación legal que es requerida por todas las compañías de seguro para seguir adelante con una demanda. Número 3. Tome fotografías de su vehículo y de la escena del accidente. Número 4. Si los hay, obtener los nombres de testigos y la información de contacto. Los testigos suelen llegar para prestar auxilio. Siempre se deben obtener los nombres e información de contacto. Los testigos a menudo pueden ser un factor de la decisión para determinar la responsabilidad del accidente. Número 5. Llame a su seguro. Dependiendo de la gravedad del accidente, es posible que tenga síntomas inmediatamente después del accidente o al siguiente día. Si tiene dolor, después de estar involucrado en un accidente de auto, usted debe obtener atención médica. No tiene que perder ninguna cita. A lo contrario, los seguros pueden pensar que no fue grave la lesión. Las compañías de seguro siempre preguntan a las personas lesionadas de dar una grabación que describa el accidente y sus lesiones. Como regla general, nunca se debe dar una declaración grabada a la compañía de seguro. Si usted necesita ayuda legal, puede llamar a Porter & Shore o nos puede visitar en yosoytoabogado.com.